Es menos el problema que si no estuvieras... O sea, el semestre pasado era más grave. Ahora tenés un 9 de... Mirá, si no estaba Armani, con todo respeto para Centurión, si no estaba Armani y tenía que atacar a Centurión, había como un cambio de calidad. Al contratar a Ledesma, vos lo que haces es cubrirte por si no está Armani y tener a alguien de una calidad similar. Con Vareiro es lo mismo. Pero esa es la lógica. Uno ya está aprobado. Borja está aprobado. Él dijo que no quería Armani. Bueno, está Ledesma, es lo mismo. Estamos hablando de un jugador que en un semestre hizo 23 goles en un semestre. Los números que están en pantalla son impresionantes. No, estos son los de los números en River. El del semestre. Grave sería no hacer tantos goles en River. No, no, pero el número excede lo normal. ¿Cómo que no? El River es un equipo que ataca... Pero en un momento era 8 goles de River, 8 goles de Borja. ¿Sabés cómo va a terminar esta charla? Como que estamos diciendo que Borja juega bien o juega mal. Nadie está diciendo eso. Estamos diciendo lo importante. Es muy importante. Fundamental. Pero yo creo que lo reemplaza con un jugador muy importante. Es cierto. Me está diciendo una cosa lógica. No juega en River. Y sí, lógico. Por eso. Y sí, recién llegó. Recién llegó hace poco, sí. En eso coincido. Lo que pasa que hay algo que es verdad de lo que dice Nico, que es hoy Borja es el jugador más querido por la gente. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero por rendimiento. Ortega también es querido. No, pero por rendimiento. Mariano, sí es la figura de River. Es lógico. Pero nadie... A ver, estamos llevando a la charla algo. ¿Me frenaste en una charla? Nadie está negando las condiciones de Borja. O mejor dicho, lo que es Borja es la utilidad para River Play. Sí. Está claro eso. Pero me parece que puede ser reemplazado por un jugador como Vareiro. ¿Sabes lo que pasa con Borja? Que Borja este semestre sobre todo, muchas veces, por lo menos lo que yo lo destaco, es que River jugando mal, él lo rescata. Porque si River juega bien, y es lógico que el nuevo... ¿Sabes las veces que lo rescató Vareiro a San Lorenzo? Coincido. ¿Jugando solo? A San Lorenzo. Siempre. Bueno, está bien. Acaban de contratar... Pero no lo podemos contratar. Acaban de contratar a un jugador. Sí. Pero yo estoy hablando de la importancia de Borja para River. No estoy comparando con Vareiro. Ya, se me viene... No estoy comparando con Vareiro. No sé. A ver, Cuti Romero. Juan Tottenham. ¿Sabes? Pobre a veces la padece. Y es un crack. Me decís... Ah, bueno, pero... Va al Madrid. Ponele que va al Madrid. Ah, bueno, pero jugó en el Tottenham. Estamos hablando del jugadorazo que es. No, esa es la diferencia. Yo no estoy comparando a Borja con Vareiro. Estoy diciendo lo importante que es Borja para River. Hasta hoy. Sí, sí. Tendrá que aparecer Vareiro. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Yo sí, tal vez, pongo en discusión, simplemente como un tema de debate, si la jerarquía de Borja es la misma que la jerarquía de Vareiro. Yo creo que hay diferencia. ¿Está bien? Para mí sí hay diferencia. ¿Está bien? No es una paridad. No, no, para Nico. No, no, pero hoy y ayer... Hoy queremos... Pero ya lo pensás de antes eso, no es que lo pensás de ahora. Sí, sí, sí. En el recorrido y en el análisis que hago de cada jugador, yo creo que Borja tiene una jerarquía que Vareiro no la tiene. Por algo uno es el titular y el otro es el... Lo que pasa es que Vareiro, esa jerarquía la vas a medir con el tiempo. No, ¿por qué? Si Vareiro tiene una carrera en el fútbol, tiene una carrera Vareiro en el fútbol. No es un chico nuevo. Lo hemos visto jugar, sabemos sus movimientos, lo que puede dar, lo que le falta. Yo digo, creo que la jerarquía de Borja... Pero esa opinión te la puede cambiar Vareiro si le va bien en River, como le fue a Borja. Pero cuando River anuncia la jerarquía de Vareiro, no es que hubo una locura de la gente. Yo creo que te quiero mirar, por ejemplo. Cuando llegó Borja... Cuando llegó Vareiro se hablaba del técnico, de River. Así que nadie acaparó más que se va de Michelis y viene Gallardo. Así que esa comparación... Ahora, Vareiro es más similar a los delanteros que tuvo Gallardo que al que tuvo de Michelis. De Michelis tuvo a Borja y fue Borja. Digo, Gallardo tuvo delanteros con características mucho más similares a Vareiro. Caso Borré, ¿no? Sí, un batallador. No, hay movimientos combativos. Sí, Vareiro es parte de eso. Lo que yo te quiero decir es... Borja tiene otra categoría que... El problema que tiene River con Borja es parecido al que puede tener Talleres con Sosa. Que no se sabe si el juego no juega. Para reemplazar a Sosa, Talleres, posiblemente no tenga una figura semejante. Contrato a Palacios, capaz que tira por un costado a un jugador que... A botas... Bueno. En cambio, River sí tiene una figura para reemplazar a Borja en caso de que no esté. Entonces, en cualquier caso, yo creo que River está muy bien posicionado en la serie. Bueno. Perder a Borja, obviamente, que es algo que ningún hincha de River desearía. Por eso, ¿vos lo comparás y lo ponés en el mismo eslabón? Volvemos a los... O a Talleres no pierda Sosa, por la duda, lo claro. Se resiente River futbolísticamente con ausencia. Se resiente. Por ahora no. Pero parece como si estuviese asustado. No, asustado no. Pero es una noticia que seguramente era la noticia que nadie del mundo de River quería. Jugar los partidos con Talleres, por lo menos la ida, sin Borja. Igual vamos a esperar porque tiene que hacerse estudios. ¿Y qué tiene? Esto es de hace unos minutitos. Simplemente ha sentido una molestia en el entrenamiento. Están tratando de ver cuál es el diagnóstico. Y los estudios van a arrojar alguna precisión más. Pero bueno, como estamos en vivo y la información es inmediata, uno va siguiendo lo que le va llegando. Pero lo que se dice es que no llega al partido de ida. Quizás a la vuelta sí, pero a la ida es una baja para mí, insisto. Después capaz River la rompe hace tres goles y decimos, bueno, por suerte maquilló la ausencia de Borja. Borja es fundamental, determinante e irreemplazable. Todo eso. Ahí tiene. Sí, bueno, Juan. Y en un momento era rondón a Borja, ¿no? Algún técnico dudó. Sí, bueno. De Michele decidió rondón. No, no, de Michele puso mucho tiempo a Borja. O Beltrán. Mucho tiempo a Borja, después puso a Beltrán y después... Bueno, hoy no tiene hoy a Beltrán. Estoy sorprendido del tremendismo que le estás metiendo a la gente de River. Acá tranquila, que el hincha de River más o menos debe estar alineado con el River. Es el mejor jugador de River hoy. Bueno, el Michele es el que puso como ejemplo. 23 goles en un semestre. Son números que a veces hacés en dos años. En un semestre hizo 23 goles. Muchísimo. Y con un River que coincidimos no jugaba bien. Nadie que tenía cuatro situaciones de gol y hacía una. Era un tipo que se arreglaba para sacarse de encima a un jugador, para tirar un gol. Encontraba el gol de la nada. Entonces, la verdad, es un golpazo. Perdón, en el Capaz. Sí, sí, sí. Capaz lo estoy magnificando, ¿eh? Para mí es un golpazo si Borja no juega contra ellos. Pero acá, ¿qué pasó? Acá lo exigieron de más entrenamiento. Pero sí, pero perdón, perdón. No, no, no. Llega un nuevo entrenador, cambian los métodos, seguramente. Y los otros 26 jugadores nos seleccionaron. No, pero Borja puede tener hasta alguna licencia. Si vos acabas de mencionar todo lo que es para vos, Borja. Esos jugadores que tienen muchas veces. Hablas del método de entrenamiento. Y sí, capaz se lo exigió. En dos entrenamientos. En dos días. ¿Puede decir que no se les exija a los jugadores? En dos días. Sí, sí, seguro. Puede pasar. Te puede lastimar como te puede lastimar. Puede pasar. Es la primera vez que hay cambio de cuerpo técnico y hay jugadores que caen. Pero en dos días. No. Estuvo golpeado en el partido con Unión. Se toma la rodilla en el primer tiempo, una que va con Torrent. Sí, esto dicen que es muscular. Y después en el segundo tiempo queda también en el piso una que reclama penal. ¿Esto cómo se produjo? ¿En el entrenamiento de hoy? Ah, hoy. En práctica de hace un ratito. Es muscular. Muchos hablarían que es un tema muscular. Estoy esperando claramente el diagnóstico. No quiero anticiparme. Él para talleres. ¿Cómo es el equipo con Huracán? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver, Nico. ¿A quién le preguntamos si no? ¿A quién le preguntamos? Costa, Costa, ¿cómo es? Va a guardar jugadores para jugar con talleres, supongo. Yo creo que está en esa etapa de evaluación. ¿Presentación? No, no, no por esa presentación, porque tiene que ver el equipo, básicamente, para jugar con talleres. Lo único que tiene ante talleres es Huracán. Estos días han salido para eso y la idea, por lo que sé, es poner mucho de lo que va a poner el miércoles. Y hasta quizás que algún jugador se pueda ganar el puesto en el partido del sábado. Pero tranquilo, o sea, son apenas tres días, tres entrenamientos llevan. Tres entrenamientos. ¿Se supo algo? Y encima, perdón, lo de Vareiro es válido. El otro reemplazo que creo que sí tiene jerarquía, que es Colidio, tampoco está. Porque está con una sinovitis de rodilla. Entonces, no solamente perdés al que seguía, al titular, sino al que seguía. Porque estoy convencido de que tal vez Colidio estaba un pasito adelante de Vareiro. ¿Te gusta Vareiro a Gallardo? No sabemos, ¿no? No, lo pidió él. ¿Cómo? ¿Qué vio de los refuerzos de Michelis, del anterior? Yo lo que conté el lunes no era un mercado de pases que a él lo dejó lleno, ni lo tenía satisfecho. Por eso, cuando se junta con Vareiro, lo primero que dice es, voy a necesitar refuerzos. ¿Quiénes encajan hoy en el esquema, en la cabeza de Gallardo, crees vos? ¿De los refuerzos? Ninguno. No, bueno. ¿Quiénes son los refuerzos? Ahí tenés. Ahí tenés. Yo creo que Peña es un chico que él conoce mucho y que sé que tiene una valoración por sus condiciones. Hasta lo ha usado de central en algún momento. Después fue el propio Gallardo el que decidió que salga a préstamo para sumar minutos. A Toni le gustó en algún momento y, por lo que me dicen a mí, tiene un lugar dentro de lo que es la temporada de River. El tema es no titular y, posiblemente, con la llegada de Pesela, pelee un puesto para ver quién es el reemplazo. ¿Y los chicos que vieron antes? Fonseca, Santana, 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 si no hubiese estado lesionado yo creo que jugaba. Villagra sé que le gusta y a Fonseca lo quiere ver. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.